Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos en una tarde increíble en Eugen Capital, una tarde que invita a sacarse el barbijo dentro de las condiciones sanitarias, pero de todas maneras lo que es importante remarcar, también lo voy a usar como disparador en la charla con Belén, de cómo esto incita a que la gente también, todos nos empecemos a relajar y nos olvidemos que estamos en una pandemia y que ya como que pasó todo y después de repente tenés un bombazo de casos y decís, ¿de dónde viene? Y efectivamente, hay toda una historia, estamos transitando momentos muy delicados porque los casos no solamente no bajan, sino hay un cansancio muy fuerte con respecto a los cuidados y eso alimenta a estas caravanas de la muerte que siguen saliendo, esta militancia anticuarentena, donde se mezcla todo. No sé si esto, obviamente lo han analizado ustedes, ahí en la revuelta y en toda la militancia popular feminista, pero ahí se mezcla, ¿no? Los anticuarentena, la derecha fascista, los evangélicos antiderechos, todo. Se entra en un caldo de cultivo que es realmente tremendo y absolutamente nefasto. Todo eso me parece y a mí me transmite mucha inquietud el nivel de terraplanismo en el cual se sumerge el debate político en un momento en el cual uno podría también plantear qué va a pasar con la salud y la educación pública, qué va a pasar con los cuidados que pasan los barrios populares. La molestamos a Belén, que nos está acompañando. Nos venimos hasta Melipal, ¿no? Sí. Barrio Melipal, barrio obrero desde hace muchísimo tiempo, un barrio muy popular del oeste de Neuquén. Una zona completamente urbanizada. Yo tengo 74 años y me acuerdo de Melipal y no era así. Pero, bueno, Belén, y que contame cómo están con el tema de la cuarentena, los cuidados, el socorrismo. ¿Cómo podemos arrancar y ya nos vamos metiendo en la charla? Bueno, seguimos, la verdad, que cuidándonos mucho y cuidando a quienes deciden abortar y a quienes deciden llamarnos para que las acompañemos. La verdad es que, bueno, el socorrismo tuvo que modificarse bastante desde que arrancamos esta cuarentena. Pero, sí, pero la apuesta es esa, ¿no? Digo, el socorrismo siempre cuidó y lo va a seguir haciendo. Así que la apuesta es seguir cuidándonos y, bueno, esta pandemia, la verdad que sí, estamos un poco hartas de no poder encontrarnos, de no poder estar en la calle juntas, como nos gusta estar, pero, bueno, apostamos también a los cuidados colectivos y creo que lo venimos haciendo muy bien pese a, bueno, todo lo que nos significa también emocionalmente, ¿no? Digo, como la distancia social, la distancia física es costoso también para quienes acompañamos procesos de aborto. ¿Han tenido alguna reflexión, o bueno, en términos más personales, de todo esto de la anticuarentena, la misoginia, el fascismo? Bueno, habrás visto lo del patriarcado unido, todo que pareciera también muy pintoresco, pero empieza a colarse, ¿no? Ese microfascismo y como que uno lo empieza a naturalizar. Sí, es tremendo. La verdad que no hemos discutido como colectivamente sobre lo que viene pasando con esos sectores, pero sí intercambios, algunos intercambios, bueno, de WhatsApp o de conversaciones con amigas más cercanas del socorrismo, que bueno, por supuesto que nos preocupa, digo, es una irresponsabilidad muy grande, pero también cuesta como todavía, cuesta ponerle palabras a lo que estamos viviendo y cuesta encontrarle los sentidos al odio o a los odios que hay, ¿no? Entonces es como difícil como poder enmarcar esa situación o todavía hacer grandes análisis. Creo que es de una, eso, es una irresponsabilidad total colectiva, ¿no? Digo, siguen haciendo mucho daño y lo que a mí más me preocupa es el odio que aparece, ¿no? Claro. Es odio, es odio, es un odio muy grande y lo dejan así, ¿no? Como, lo dejan aparecer como cualquier otra cosa. Entonces eso sí me preocupa un montón. Es como que está en estado puro, ¿no? Sí, además es tremenda las consignas que aparecen, ¿no? Como que a veces yo digo, ¿será que estamos en la Patagonia? Digo, tan lejos, pero bueno, de hecho acá en Neuquén también hubo, ¿no? Marcha, esa marcha estuvo en Neuquén y una como que queda así como perpleja, en una dada, ¿no? Con tantas, digo, con tantos sentimientos que desde el socorrismo y las sensaciones que venimos produciendo nuevas, en todo caso, más desde los cuidados, desde el amor, y te aparecen con esas consignas que son realmente muy preocupantes. Nosotros teníamos como disparador, obviamente siempre nos va a llamar, el tema de la pandemia, la cultura popular, lo que está pasando en los barrios más vulnerables, en la Patagonia, en el caso nuestro en el Alto Valle, y en el medio siempre se nos hace el espacio para trabajar con los movimientos populares feministas, y apareció esto de la campaña, ¿no? Han inundado la ciudad de Neuquén con las campañas, han hecho una campaña a través de redes también muy importante, en Twitter, y bueno, han activado un montón de lugares, redes, sin ningún tipo de dudas para esa denominación, que tiene que ver con un tema realmente impactante, ¿no? Que es el tema del embarazo en la niñez, y esto de que es tan lacerante esa consigna, en un mundo justo las niñas no son madres. Sí, relanzamos, en realidad relanzamos la campaña ahora, también en el contexto del mes de las infancias, y en el contexto de que hacía dos años que el Senado nos negó la posibilidad de tener el aborto legal, nos parecía que había que hacer una apuesta fuerte, otra vez con la campaña en un mundo justo las niñas no son madres, hicimos, no solamente en la ciudad de Neuquén, sino en todo el país, todas las grupos socorristas hicieron trabajos de difusión, de mucha difusión vinculada a la campaña. Digo, tenemos materiales impresos, afiches, cuadernos, libretas, y en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba Capital y en Neuquén, también hicimos la producción de grandes afiches publicitarios para pegar en la calle. Ajá. Y fue una movida muy importante, la verdad que en redes estuvimos muchísimo, y fue una semana muy intensa, de mucho trabajo, y terminamos la semana con el tuitazo que lo hicimos el viernes, que duró entre dos y tres horas, porque también después en realidad eran dos horas y se extendió un poquito más, y la verdad es que fue de un impacto muy alto. Mirá, yo di muchas notas, porque estaba como contacto de prensa de socorristas en red, y di muchas notas a radios, mayormente a radios, y la verdad es que también hubo una recepción muy particular y sensible con los periodistas y las periodistas que me entrevistaron, ¿no? Es una campaña, me parece, que logramos lo que queríamos, que era como seguir sensibilizando sobre este tema, seguir pensando en las infancias, el tiempo tan particular ese, que es el tiempo de la infancia, o de las infancias, y cómo hacer también para ensanchar los sentidos cuando pensamos en el tema de los cuidados, ¿no? Lo que más nos está preocupando, lo que nos viene preocupando mucho también es, además de ver las estadísticas que produjo UNICEF, que hablan de que una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y a parir cada tres horas. Digo, eso fue de un alto impacto para nosotras, y nosotras en socorristas, y a partir de ahí fue que diseñamos esta campaña. ¿Crees que caminemos por allá? Mira, no hay... Sí, también. Y me parece... ¿Y ustedes en la zona están manejando estadísticas? Un tema que, con todo lo escabroso que es, también se sabe muy poco. Sí, bueno, nosotros en realidad tenemos las estadísticas que hacemos de nuestros acompañamientos como socorristas, ¿no? Que dan cuenta de que este año, en el primer semestre de 2020, acompañamos alrededor de 1.100 entre niños y adolescentes de menos de 19 años. 1.100. 1.100, en todas las redes socorristas, ¿no? Y digo, son las que pueden llegar a nosotras. Después hay muchas otras en el sector de salud, que van directamente al sector de salud, y hay muchas otras a las cuales no llegamos, ¿no? Entonces me parece que nuestra apuesta con esta campaña es, sí, denunciar a los gobiernos, denunciar al Estado que abandona los tiempos de la infancia, que requieren ternura, que requieren cuidados especiales, y... Pero a la vez, o sea, es denunciar por un lado, y a la vez poder como armar o extender los sentidos vinculados a los cuidados, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para que los cuidados en ese tiempo tan particular que es la infancia puedan ser cuidados colectivos, ¿no? ¿Cómo tejemos las redes comunitarias de los cuidados? Porque también hay mucha cosa de que el cuidado es una cosa del orden de lo privado, ¿no? Entonces hay, bueno, una niñita tiene a su familia que la cuida. Una da como por sentada esas cosas muchas veces, y la verdad es que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los cuidados sean del orden de los derechos, en todo caso, y no de un orden privado familiar o singular, ¿no? Entonces, creo que la apuesta de socorrista es esa. Bueno, aprender a que las queremos vivas riendo, vivas jugando, y cuando decimos eso, es ayudar a pensar cómo cuidamos la infancia, o las infancias. En la semana en la cual se conoció que en Brasil hubo un grupo evangélico que casi prendió fuego una clínica donde estaban practicando un aborto una nena de 10 años, ¿verdad? Sí, tremendo. Lo que pasa es que el daño que hacen los grupos antiderechos, no tienen como... O sea, son inimaginables, ¿no? Digo, cuando una cree que porque son de las iglesias van a ser en todo caso un poco más humanos o humanas, y la verdad que te encontrás con ese panorama, pero no solamente lo de Brasil. En Argentina, ¿cuántas veces los antiderechos intentan hacer que una niña continúe con un embarazo cuando no es su deseo, ¿no? Digo, las socorristas acompañamos muchos procesos de aborto en niñas de menos de 15 años. La mayoría de esos procesos, encima, están vinculados a violación. Sí, muchas veces sí. La gran mayoría de veces sí. Bueno, de hecho, las estadísticas de UNICEF hablan que de esos embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, el 80% son producto de violaciones intrafamiliares, ¿no? O sea, esa es una estadística y es real. Entonces, hay que atender mucho a eso. Por eso también hablamos de... Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo a través de políticas públicas sobre los cuidados de las infancias, ¿no? ¿Querés que hagamos un corte y nos metemos en el laburo que vino después de la película y todo lo que viene ahora? A ver, genial. Nosotros vamos a hacer un corte y seguimos en esta charla con Belén Grosso de los colectivos feministas, de la revuelta, de las socorristas para hablar de este laburo que están haciendo en un mundo justo. Las niñas no son madres. Corte y ya venimos con más cartagos. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos... Campaña en contexto de pandemia. Inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres, que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas. Por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.